Hola, qué tal, qué bueno que nos acompañe en una emisión más de www.imagenipolitica.com Este día nos acompaña el señor José Luis de la Cruz Martínez. Martínez de la Cruz nos va a comentar sobre una denuncia que viene a ser, pues él ha sufrido una lesión en uno de sus dedos, de su mano, entonces él nos viene a ser pública y se denuncia. Señor, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Es cierto lo que usted está mencionando. Mire, yo vengo a denunciar ante usted de verdad lo que es un accidente que sufrí en uno de los talleres del señor William, Carlos Antonio William Rojas, el señor que ahorita está jugando para candidato de PET. El 23 de febrero faltaban como tres minutos ya para salir del agua, pero como el señor siempre llegaba a esos momentos que quería el trabajo, ahora sí, antes de que salieran, estábamos ahora emparejando unos tablones para hacer unas mesas y accidentalmente metí las manos, ahora sí para hacer el tablón, estaba bajo un rodillo que corta la madera. Me llevé más de la mitad del dedo dañando la yema. ¿Usted no puede mover el dedo? No, no se puede mover, no se mueve para nada. Pero me imagino que el señor William, candidato del PTE y Convergencia, sí le prestó los problemas auxilios, o sea, lo llevó a que usted recibiera atención médica. Desafortunadamente en ese taller no se cuenta con un botiquín, probablemente ahorita la mayoría lo tenga, pero no se contaba con el botiquín. Mandó a uno de los trabajadores a comprar en la tienda de la esquina un frasco de alcohol y una gasa y allá es donde me echaron eso. El señor me trajo a la cruz roja, eso es lo único que hizo, me dejó ahí y ya no he visto al señor para nada. Entonces le he gustado porque desafortunadamente yo tengo a un familiar, a mi madre enferma y por eso tenemos gas, entonces no se presentó el señor, me dejó y me tuvieron que hacer un injerto en el dedo, cortar un pedazo aquí de la pierna para poder, pero perdió el movimiento. Entonces el señor William no ha respondido para nada, no lo he visto, inclusive el único que me llamaba por teléfono era el señor Adán Salomón, el encargado del taller que se encuentra en Bellavista y Bocanegra, en la colonia de Porto México. ¿Cuántos accidentes han sufrido en ese taller? Hay un señor que se llama José Luis que es el carpintero con el que yo estaba trabajando, como tres días antes que yo me accidentara a ese señor, con una misma máquina se sacó la uña así en vivo y lo único que hizo es pues comprar en la esquina un bote de alcohol y le metieron el dedo ahí, ese señor se estaba desmayando por el dolor, pero no, yo no tenía seguro social y al parecer tampoco tienen ellos, por eso yo quiero que pues esta denuncia se salga de verdad y que lo vea el señor William. Quiero que responda. Yo creo que sí lo va a ver y esperemos que dentro de su apretada agenda de trabajo, que sabemos que está recorriendo las colonias populares, pues tenga a bien atenderlo usted como trabajador o ex trabajador de su empresa. Sobre todo que les otorguen todas las prestaciones, ¿cuál sería el paso a seguir, don Jorge? ¿Alguna denuncia laboral en contra del señor William? De hecho ya la denuncia está, tuve que ahora sí tomar esa iniciativa porque no veo iniciativa del señor William. De hecho pues si es candidato, ¿verdad? Él está proponiendo ayudar a los trabajadores pues, pero si conmigo no, no quiere responder ni la cara de visto de este momento, ¿podrá él atender a los trabajadores en mayoría? Pues esa es la pregunta que nos vamos a hacer a partir de ahora, a ver si el señor Antonio Buenas pues tiene la oportunidad de atenderlo primero que nada a usted, después bueno, si se interesa él por servirle a la sociedad, pues que inicie primero con los de casa, ¿no? ¿Algún mensaje que quiera darle al señor candidato Antonio Buenas? Pues que dé la cara sobre todo, porque de hecho le vuelvo a repetir, si no es en mí mismo como es, quizás él no lo vea tan significante, pero sí es mi cuerpo y ahorita me he estado pidiendo trabajar, yo no estoy trabajando y tengo a mi madre enferma, o sea, necesito responder. ¿Desde el pasado 26 de febrero usted no? No, no he trabajado señorita, entonces yo quisiera que eso es lo que él, ¿verdad?, respondiera como patrón y ahorita si se propone ayuda a la ciudadanía y a mí no me ha ayudado, pues pienso que no va a poder, entonces, decíme. Pues vamos a ver cuál es la respuesta que tiene el señor Buenas como empresario mueblero, como ex patrón de usted y bueno, antes que nada, que la denuncia realmente siga su curso y finalmente pues que primero que nada usted sea indemnizado conforme a derecho y bueno, ya no será posible la reinstalación, pero para que usted pueda tener la forma de ayudar a su familia. Así es señorita. Pues agradecemos mucho su presencia, don Jorge, y pues vamos a estar muy pendientes del caso que es lo que pasa, si finalmente usted es indemnizado por este accidente que ha sufrido en lo que es el comercio del señor Carlos Antonio Julián Rojas, candidato del PT y Convergencia por el Distrito 12. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias.